Involado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería me salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús En un momento En un momento En un momento En un momento Importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él Por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería me salvar Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre que me redime Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz 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 Sangre que me da la paz